Saludos, querido Puerto Rico. Una vez más le habla a esta su gobernadora Wanda Basket. Hoy, como de costumbre, nos encontramos en otra conferencia de prensa, donde estaré contestando sus preguntas y sus inquietudes. Así que, sin más preámbulos, comencemos con la primera pregunta. Buenas tardes, señora gobernadora. ¿Qué usted le diría a esas personas que piensan que usted es una mentirosa? Bueno, contestando su pregunta, no sé de dónde la gente salga esto, porque ustedes saben que mi sistema de gobierno es un sistema de gobierno claro, transparente, sin mentiras, que busca siempre trabajar por el pueblo. En mi sistema de gobierno nunca se ha robado ni se robará dinero. En mi sistema de gobierno se han llevado todos los suministros a tiempo. En mi sistema de gobierno nunca se ha ocultado un almacén. Definitivamente, hemos demostrado día a día que mi sistema de gobierno es un sistema claro, contundente y fuera de mentiras. Así que yo nunca he mentido y no tengo por qué hacerlo y nunca voy a mentir. Mi prioridad es el pueblo, fuera de mentiras. Próxima pregunta. ¿Por qué no quito la reforma laboral? Establez a todos, ¿verdad?, contestando esa pregunta. ¿Por qué no quito la reforma laboral? La reforma laboral tiene que ver con la gente que labora, laborando. Laboramos día a día para laborar por una gente que labore con mucha bien y, you know, working a lot, like, laborando. So, la reforma laboral no tiene que ver una cosa lo laboral con la reforma. Eso es el plan de gobierno, no tiene nada que ver. Vamos a seguir trabajando con la reforma laboral. Sí, sí, sí. Próxima pregunta. Sí, ahora las elecciones, ¿subiría el salario mínimo? Sí, claro que sí. Ustedes que me están escuchando, yo necesito y cuento con su voto, me voy a postular, no me voy a quitar, no voy a renunciar y voy a estar cuatro años más. Wanda Basket, cuatro años más. Sí, tú que ves también nada mismo desde la comodidad de donde quiera que estés, yo voy a estar subiendo tu salario. Quiero que sepas que en el 2038, esperamos, si así el divino creador lo permite, estaremos subiendo el salario mínimo de 7.25 a 7.26. Creo que eso se merece un fuerte aplauso, sí. Así que a 7.26, así que cuento con tu voto porque juntos haremos un Puerto Rico con un mejor salario. Sí. Próxima pregunta. Gobernadora, ¿usted sabe lo que está haciendo? Claro, si esa pregunta, wow, no entiendo cómo me hacen esa pregunta, que si yo sé lo que estoy haciendo. Claro que si desde un principio ustedes saben que yo soy secretaria de Justicia, yo fui secretaria de Justicia, perdón. Yo no quería este puesto, yo no quería ser política, yo no quería tener nada que ver con la política, yo no quería ser gobernadora, pero esto me tocó. Y tuve que enfrentarlo, así que yo pido una oportunidad, que ustedes me den una oportunidad de seguir trabajando por ustedes, porque ustedes son mi prioridad. Sí, yo sé lo que estoy haciendo, lo he demostrado. Este momento convoco una reunión con todos los jefes de agencias y ¡fuá! Voto a dos o tres. Así que yo he demostrado que ya voté al de la familia, he votado a varios más. Y todos los que están aquí viendo este video, quiero que sepan que vamos a estar votando muchos más. Estamos, mira, con guillotinas y con manos pesadas, tú sabes. Siempre, siempre con las manos pesadas, tan pesadas que tengo abdominales los dedos, sí. Próxima pregunta. ¿Cómo estudiaste leyes si no sabes inglés? Buenas tardes a todos. Contestando esa pregunta, ¿cómo estudiar leyes si no es inglés? Realmente, no sé si ustedes lo sabían, pero el libro de leyes está también en español, está también en otro idioma, así que yo el mío me lo aprendí en español. Y pude ejercer, pude trabajar, pude luchar día a día y pude ser, sí, terminar leyes, you know. Terminando leyes, strong, y sí, terminé leyes y yo sin inglés, yo sin inglés. Yo le he demostrado que yo sin inglés en muchas conferencias y entrevistas que me han hecho, yo le he demostrado a Spriglinglish. Sí, yes. ¿Se acabaron las preguntas? Sí, así que yo me despido. ¿Queda otra pregunta? Sí, disculpe. ¿Cómo va el sistema de Puerto Rico de energía eléctrica? Muy interesante esa pregunta. El sistema de Puerto Rico, en cuanto a energía eléctrica se refiere, estamos trabajando fuerte, fuerte, día a día, mano a mano, en conjunto a la Autoridad de Energía Eléctrica, para reforzar lo que tiene que ver con la caballería, con los postes. Estamos cambiando los postes de madera. Ahora los vamos a poner los postes de stainless steel y de tubo PVC. Ahora los postes van a estar mejor armados. Ahora vamos a ponerle una caballería que no va a ser de cobre. Va a ser de cobre armado para que no se la puedan robar las personas que roban cables. Así que estamos trabajando fuertemente. Y ya vimos que en María la luz eléctrica se afectó. Pero si hubiera un temblor o otro desastre o otro fenómeno de la naturaleza, quiero que sepan que no vamos a estar por lo menos un año o dos sin luz. Vamos a estar menos, por lo menos ocho meses, diez meses o un año y tres meses. No va a ser lo mismo que antes. Así que estamos trabajando. La energía eléctrica se va a reforzar. Se está reforzando. Ya acabamos las preguntas. Así que gracias a todos por haber estado aquí. Mi nombre es Wanda Basket. Soy su gobernadora por excelencia. Espero contar con su voto. Y recuerden, Wanda Basket, cuatro años más. 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 Wanda Basket.